Acáce, este es Cacace, la tira larga que acáce, la viene a buscar Graal, la va bajando el 9, la aguanta bien ahora, la aguantó bien, enganchó para adentro, pierde Zaragoza, la hizo bien, la metió para Jiménez, Jiménez que va, sigue Jiménez, me gusta esta, Nadalla solito, tirásela y grito el primero, Nadalla, era despacito para Nadalla, de paso. Usted salió de Liniers. No tiene otra cosa que hacer, Lamas, ¿no? Pero es una información periodística. Sí. Se viene con la pelota Caruso, no llega. También no se está mirando Gallo, también no le mira Gallo, usted no dice nada de Gallo. Jiménez, Mandarino que va, enganchó, Mandarino la metió para Caruso, va Caruso, Caruso, este es Villarroel, falta de Caruso, correcto. Vamos a Chilena, gran gesto, Mandarino que busca, de Federico, toca de primera para Capurro, Capurro va, falta, dice que no, para mí existió la falta. Engancha Jiménez, la tiene Jiménez por aquí, la marca de Caruso, este es Jiménez, la tira larga Jiménez, la va sacando Ferrero. La pelota para Mesa Sánchez, engancha y va, Nadar ya para atrás, Jiménez, de cabeza otra vez para Nadar ya, buen gesto de Jiménez. Cortes sale jugando Villarruel ahora, juega Villarruel por afuera para Zaragoza, se realma Huracán con... Ahora sobre el sector derecho otra vez, la pelota para Zaragoza, rebota en Graal, que está dando una mano a lo defensivo, va Graal. Se viene a raya el Huracán, bueno. Aquí está Nadar, me gusta, tres contra tres, me gusta, me gusta, me gusta. Viene Graal, señores, va Precedo, a ver, engancha a Graal, ¿qué hizo Graal? Ferrero, como el doctor. Mesa Sánchez, Mesa Sánchez, para Jiménez, tiene buena pegada, pero no se anima, ahora sí Jiménez, rebota la pelota en Mandarino. Le queda a Garré, centro de Garré, Ferrero, la deja corta, sin embargo va Mandarino, la deja corta también Mandarino. No llega Nadarino, viene Garré, la tira afuera, Garré, señores, late, va Precedo, juega para Graal, la tiene Nadarino, la jugaron para atrás. Jiménez que va, apunta Jiménez, enganchó Jiménez, va Jiménez, engancha para la zurda Jiménez. Acá lo buscaba el perfil, señores, fue la última final de los primeros 45 minutos. Este es Garré, va Garré, centro de Garré, Caruso. Salida para Huracán, a toda la pelota Marrone, Marrone que va. Aquí está Jiménez, Jiménez, vecino bien para Jiménez, engancha Jiménez, sigue Jiménez, va hasta el fondo, la pierde Jiménez ahora. La obtiene el balón, el jugador Villaruel, Precedo. Y acá los hinchas que empiezan a impacientarse con el banco local y piden por Romero Gamarra. De Federico, ganaba Marrone, señores, controlaba la pelota Mesa Sánchez, se viene Caruso, la marca es de Jiménez, va Jiménez, va Jiménez. Gana bien ahora y sale, Precedo, va Precedo, juega Precedo, toca de primera para Mesa Sánchez. Se frena Mesa Sánchez. Bueno, si no el cambio de botines, ¿no? Caruso, engancha Caruso, Caruso que la va perdiendo Mesa Sánchez. Buen tacola de Mesa Sánchez, Jiménez toca bien para la naranja, buen toque para Jiménez también. Linda para Precedo, justo Chicharano, buena jugada colectiva. De Almirante, muy buena jugada. Ya, quiere que presione más en la salida de Almirante. Está con uno más, Huracán y no pierde el partido, buen taco de Graal. Ya hizo muy bien para Jiménez, aquí de Precedo. Buena bola para Precedo, está habilitado. Precedo, Precedo. Precedo lo liquidaba el partido, ¿eh? Más Graal me parece, pasó, Garre para Jiménez. Jiménez, afuera. Caruso la cambió de frente, ahora de Spinoza. Cuatro contra tres, cuatro contra tres, muchachos. Jiménez para Precedo, cuatro contra tres era. Y el pibe levantaba los brazos como indicando a quién se la doy. Tenía tres opciones, pibe. Romero Gamarra, centro al área, a Raya que la bajó. Caruso que no podía, Justito, con Ibera, con su pie derecho. Va Jiménez, va el zurdo, Sebastián la juega mal. La tiene Romero Gamarra, la va cambiando de frente. Ahora la metió para Spinoza, Garre. Con quien la sacó, Garre. Buena vía, Garre, en cada una de las intervenciones. Y se cansó de sacar, sí, sí, sí. Se calmó después de un... Carra, lindo enganche. Arrasa va por adentro, Raza que no pudo, la va sacando Ibarz. Lindo final que tenemos, señores. Uno a uno el partido, Zaragoza que va. Zaragoza que la pierde. Jiménez se engancha, juega bien este zurdo. Jiménez que la va cambiando de frente. La metió para Arias. La quiere Ceballos. Este Sarias la cambia muy bien para Ceballos. Ceballos que la va dejando pasar. ¿Qué quiso hacer? Ceballos. Por favor. Vamos. Bien. Buenas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo, solo! 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 ¡Solo, solo!